Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amor Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor 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 Tú sabes que te quiero Que prometí estar junto a ti Cuando no estás de extraño Sin ti sé que no puedo vivir Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Que prometí estar junto a ti Cuando no estás de extraño Sin ti sé que no puedo vivir Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero Sí, sin ti no viviré Tú sabes que te quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.